Yo presiento el fin del universo Se oye un balbuceo en la inmensidad Lo que antes era amor, ahora solo es terror Ya no sé qué será de la humanidad Las calles están desiertas, pero qué silencio El mundo en tinieblas, qué oscuridad Grande es la confusión, se presienta un temor Ya no sé dónde y qué pasará Grande es la confusión, se presienta un temor Por eso escuche mi amigo, que el mundo se va a acabar Presiento el fin de este mundo 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 Venga, 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 ruberos a ver mi mundo Presiento el fin de este mundo Este es mi mundo Me siento al fin de este mundo Yo canto mambo pa' todo el mundo Me siento al fin de este mundo A mi me sueño el negro Facundo Me siento al fin de este mundo 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 Me siento al fin de este 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 mundo